En esta Feria del Libro, la aldea presentará para padres e hijos, maestros y estudiantes historias para pensar el país y hablar de todo con los más chicos. Estos animales que viven en la aldea fueron creados a imagen y semejanza de los protagonistas de la realidad nacional. Arnulfo la zarigüeya, que es una zarigüeya, es ágil, es carismática, es divertida, pero no le gustan mucho las reglas, entonces fue inspirada un poco en esos personajes corruptos que tenemos en la realidad nacional. Tenemos por ejemplo a Efraín El Tapir, que es el hijo de uno de los fundadores de la aldea, entonces es el usted no sabe quién soy yo. Páginas de fábulas escritas para que los maestros y padres de familia puedan abortar con los niños de ocho años en adelante, temas complejos hasta el momento para dialogar con ellos. Muchas veces apartamos a los niños de conversaciones sobre la corrupción, el sistema de justicia, el sistema de salud, una reforma a la educación, qué representa la llegada de inmigrantes y básicamente con la aldea lo que hacemos es poderle dar una herramienta tanto a docentes como a padres de familia para poder abrir esas conversaciones con los niños y que desde su más temprana edad se puedan ir formando en esto. Y es divertido de leer al lado de los adultos. A mi mamá le causó risa porque al darse cuenta que las gallinetas estaban estafando a Arnulfo con unas almendras o nueces, algo así. Historias para pensar el país que se fueron escribiendo a partir de las noticias que cada día eran tituladas en la prensa. La historia de Lorena la Tortuga y con ellos van a hablar si en este país pasa lo mismo. Una estrategia pedagógica que será presentada en la Feria del Libro.